Hola, no, no puedes seguir con la poesía, igual son los pajaritos o igual son las farolas, no lo sé, pero digo, fíjate una poetisa, una poetisa, no me chafes la fantasía, todo el mundo tiene algo, no, de, de, poeta, o sea, me dicen todos los días, me dicen, cada vez que me pongo en la cola y tal, me dicen, ey, hoy estás más fuera que ayer. Es que, claro, luego, pensando que todo el mundo, ¿sabes? Que las berguleras hablan en verso y que en los bancos hay poetisa. A ver, ¿cómo estás? Yo es que me gusta mucho, yo soy un poco asesor estético. Vale, entonces, sí, vale. Y entonces me gusta mucho ver como la gente, como está más guapa. Entonces ahora mismo, por ejemplo, por deformación profesional, pues yo estoy mirándote cuando hablas, cuando estás callada, cuando tienes frío. Y entonces también miro, por ejemplo, lo guapa que estás, pues por ejemplo, cuando estás más nerviosa, o cuando te relajas, o cuando me cuentas cosas, también influye mucho la distancia. Porque, por ejemplo, ¿vale? O sea, si te pongo así, no estás mal, así no estás mal. Ajá. Pero, y no me preguntes por qué, y esto de verdad, o sea, no estoy seguro todavía, pero tengo la intuición de que cuando estás así, a ver, hostia. ¿Qué? ¿Estás más guapa? ¿Estás más guapa? ¿No puede ser? Vaya, gracias. Qué raro, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo que soy un poco así como, y es que me hago muchas preguntas. Ya veo. Entonces, claro, yo me pregunto si está más guapa, si cuando estaba así, estaba guapa, pero no tanto, como cuando está así, a ver, se arregla de tres. Yo pienso, coño, igual, así está más guapa. No. ¿O qué? Pero, ¿sabes qué? Que esta distancia. Te veo solo un ojo. Sí. Sí, sí, tengo un ojo. Tengo un ojo. Pero tengo un ojo muy bonito. Sí. Una cosa. Una cosa. Mmm... Es que esto lo hago con cualquiera. ¿Crees que es suficiente o te gustaría ver más? Si estás a favor de que publique la versión extendida, suscríbete y comparte este vídeo. ¡Suscríbete y comparte este vídeo! ¡Suscríbete y comparte este vídeo!